Configuración previa para empezar a utilizar el módulo de CRM. Para empezar a utilizar dicho módulo necesitamos hacer unas pequeñas configuraciones para que su uso sea más sencillo y más rápido. Para hacer dicha configuración nos dirigimos a CRM, clic en configurar, nos aparecerán estas opciones. Primeramente vamos a dar clic en categorías. Las categorías no son más que nada que los tipos de actividades que se pueden registrar en el módulo. En este caso yo registré estas tres, las cuales es finalización, visité en caso de alguna visita personalizada o en caso de que el cliente haya llamado. Podemos agregar una más y solamente damos clic en guardar. Otra opción a configurar es el tipo de oportunidad en la cual agregaremos los tipos de oportunidades que nosotros tenemos en nuestra empresa, tanto como licencias, en caso de algún equipo de cómputo o algún servicio como lo es la actualización. Si necesitamos agregar uno más, de igual manera solamente damos clic en el renglón en blanco y agregamos la oportunidad. Damos clic en grabar y listo. Ahora pasamos a oportunidades como nos conoció. Este es un punto importante para muchas empresas, las cuales por ejemplo realizan distintos tipos de marketing, por ejemplo por internet, por periódico, volanteo, televisión, algunos casos. Y este es un punto importante a mencionar, ya que a nosotros nos puede servir como empresa saber cuál de estos medios es el que está funcionando más, es el que ha tenido más éxito para poder traer más clientes. En este caso yo agregué este catálogo para agregar una opción más, simplemente lo hacemos de la misma manera. Nos posicionamos sobre el renglón en blanco, teclamos la opción y damos clic en grabar. Otra opción a configurar es la probabilidad del cierre de las oportunidades. Por default el sistema nos muestra cuatro probabilidades, pero igual está abierto a que usted pueda agregar una opción más. Y finalmente hay que configurar los niveles que tendrán acceso a dicho módulo. Los niveles los puede encontrar en utilerías, grupos de usuarios y catálogo de niveles. Y aquí nos aparecen todos los niveles que tenemos en el sistema. En esta opción nosotros podemos configurar los niveles que tendrán acceso al módulo de oportunidades. Yo solo tengo especificado que el nivel 1, que es decir el supervisor general, va a tener acceso a esta opción. Pero si nosotros deseamos, podemos agregar también un nivel más, separando con una coma e ingresando la clave del nivel al cual le estaremos dando también acceso a esta opción.